¿Cómo están? Bienvenidos a Montelivi, donde se disputará este partido en la casa del Girona. Un encuentro con mucha expectativa. En el partido de hoy, Girona, frente al Atlético de Madrid. Perfectamente la pelota, de que hacen goles, de que van al frente, eso te ilusiona. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha entrado muy bien, leal. Atinto con el pase, bueno. Otra vez la pelota vuelve. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. Y desde el punto penal, Mario Locasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Enorme, pero en serio lo ha tapado. Le pegó muy mal, pero viene el árbitro. Y la juega desde el córder, dice el árbitro. Habrá sido fortuna o intuición. Tsunami de oportunidades. Atento, zapatazo. Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado, porque no es normal que le pegue tan feo. Hay que sacar a todas las defensas. Ojo que tiene ganas. Buenas tajadas en sobresaltos. Ahí va, habilitado para definir. Casi marca. Granel. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Se ve en el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Sinimo y le pegó! ¡Qué manera de errar, por favor! Que no pueden, mejor que se vayan ya. No, Fernando. Esas equivocaciones no la pueden hacer. El principito. ¡Saúl! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Lo han hecho todo bien. Sacaron perfectamente ese tiro de esquina desde la derecha. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Vera Pons. Portu. Morata. Hermosa asistencia y peligro. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Portu. Se logra meter por la banda. Le llegó limpia la pelota. ¡Gol! ¡Y no más! ¡Ahí lo tiene en el partido este volado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado al arquero, no llegaba. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Viva! ¡Viva! Tablas en el marcador. Uno para cada uno. Antoine Griezmann. Felipe Luis. Atentos que busque el área. Griezmann que le pega. Ha sido una tapada maravillosa. Si usted es de la Leti ya sabe lo que puede pasar en este tiro de esquina. Y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Coque. Murata. Esa era buena. Bueno muchachos ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando. Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo con más moral si cabe la palabra. Es impresionante lo que está lloviendo. Ya ni nos preocupamos. Nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra. Atinto con el pase bueno. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se va el primer palo. Rechaza de puño es el arquero. Atinto. Se viene el bombazo. Esto sigue empatado. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Se va a animar. Ahí queda la pelota. Las manos de los Kiro. En 10 minutos se termina todo. Koke. Koke que se lo acaba de sacar de la chistera. Enorme el servicio. ¡Metal! El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya da el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Este puede ser uno de aquellos goles memorables. Un gol para cambiar el destino del partido. Y el equipo del Cholo se pone nuevamente en ventaja. Tras el gol conseguido. El partido por ahora 2 a 1. Es un genio pasando la pelota. Este equipo está contando con el apoyo de su... El principi... ¡Alvaro Morota! ¡Pegó en el palo! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¿Cuándo? Así llegamos al final del partido con triunfo para el cuadro colchonero. Cuando se juega mal por el clima. Ahí vamos y le tiramos la culpa al clima. Ahora que han jugado bien. Y el clima también fue protagonista. Favoreció porque los jugadores se adaptaron bien. Así nomás. Bien. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Bueno, decir que fue el mejor del partido, a lo mejor no tanto. Pero como marca el gol que le da el triunfo, podemos decir que ha tenido un partido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!